¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Suavis no toco el aro Yo no me comparo Siempre como el flocaro Yo nunca le paro Toca mi disparo ¿Que siempre traté de copiarme? ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Icee! No hay quien se resista No hay quien se resista Y tumbo a la que se pase listas ¿Por qué? ¿Por qué? Cada vez en el doble tiempo Lo meto rápido y lo meto lento Para ser ridícula no tengo tiempo Yo sin la rabia era el momento, los días emprendo caliente, meto un palpecito y comelo triste, no pueden conmigo, nunca se van a meter la presión metida desde el 2020, yeah. Me va a corro con el bueno, me va a repetir lo que yo nací en gente, el que me conoce sabe que en esto de las tiraderas soy una demente, no portes, no me va a poder irnos como tú intentes, ya, si la única diosa por la que ahora todos se volvieron creyentes, hey, yao, rompe, hey, casi, puñeron los poderes, cabrones, hey, yao, aprieten, que esto es de nosotras, vamos a poder, yo me crezco cada vez que la uña me la retoco, ustedes brillan cabrones y yo vengo siendo el coco, brilla todo lo que toco, se rumora que viene mi final, pero también a lo loco, hablen que sigo subiendo, me critican y los tengo desde la banca toviendo, que ustedes me estoy riendo, chécate como con par de barras la carretera le enciendo, ya, una senda carretera le enciendo, ya, una senda de lo que dicen, si nunca le hice caso cabrones fue porque nunca quise, a mi Dios me bendice, mientras que mis barras a todas ustedes las maldices, hago que tu pie se arice, cuando me escucha rapeando, toquitos dicen, rápido como Vin Diesel, y el cuello frío que ya parece un freezer, el juego que a mi no me sacan, yo no busco amistades, yo lo que vengo es en busca de placa, que moni moni quiero plata, roncan de fina, pero me ven rapos y se ponen patas, yo soy lo más que destaca, la que cuando chantea del parque la saca, a mi nadie me son saca, soy la diferencia cabrones de eso, lo que se trata, sigan hablando en mierda, ponganse toditos, que monos voy a llevar a toditos, como un tsunami, nos salen con nosotras, nosotras somos la mami, que les sigan roncando con los, espero los grammy, nos vengan con lo mismo, que siga el favoritismo, que si ganamos cabrón fue por fanatismo, aquí cada una por su pauta se ha jodido, y ustedes mordidos, no suben, diablo, que lío, ya para, se acabó, no vas a poder, casi.